El grupo proyecto ve, con la Fania buena noche, aunque mañana lo pongan a lavar los trastes Suscríbete, Bailongos TV, es el lugar correcto, Ania 97 Bienvenidos hoy, y que venga, que venga suavecito, Fania 97 Dice Sabo, y llego, cuentas bellas y famosas, Ziggy Rikipan, la reina al día, sentimientos y paola El famoso de Clos, hermanos García, el famoso sentimientos que disúñiga, papi chulo Sabo, y el tuzpa, el famoso besucón, y su amor hermosa García Dada, chandita, adictos al sexo, bailo que era de coraza, el sonido nuevo Para ello, para el trésimos que sacanita, un juicio muy caliente, que chunada, que chunada Para el niño western, hijos que sananita, llega un parada, el famoso pari, chabacos de maluca Y el famoso, Ziggy Rikipan, Ziggy Rikipan, el genio de la lata Nooo, la mala clave, famoso bari, Galaxia Mazzanilla Para ello no merece, Montoya, sus montoyistas, el caboclo Sigue, la reina al día, su proyecto B Y ha preso, para ello no merece Para ello, para eso es mi espirosa, de este sentimiento, fave, su abecita Bahía, 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 y el famoso, Ziggy Rikipan, Ziggy Rikipan El famoso sentimiento Y su amor Que la dejó embarazada Ayer la vimos A la memoria Las barras del mar El famoso Madrid La niña de allí pasadilla Lo van a regañar en su primaria ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nomita y siete! ¡Al famoso Cris Rodríguez! Siempre con la mania Para... ¡Las chicas! ¡Sigue el rey que va! ¡Sigue el rey que va! ¡Sigue el rey que va! Para la reina de... Para Cali Sánchez Bienvenidos hoy en la unión a los niños sin amor En mi grito mamá Para el 36 ¡Cuántos pueblas! ¡El chico de los monquis! ¡Lena Roma! ¡Aaah! ¡Sigue el rey que va! ¡Sigue el rey que va! ¡Sigue el rey que va! Ahora famosos negros, los hermanos capilla Famosos sentimientos, a la calle suñiga Los capilla de producciones brillos La cocina del sabor, un mocido oliva Y son, para, el famoso, brillo Que hoy nos acompañan, saigo y doble, de tu gozmás Bienvenidos hoy, ensay compañeros Amor, amor, amor A la patina en zona azul, la banda de la popular La chilita junior, la banda galería El Disney del litchi, treinta compadres Siempre con la palia, los famosos dulces y de ver Mariano 27, Mariano Gutiérrez Y a chicas filosas, bienvenidos hoy En Caracas, yo Día 97 Sabroso, mi tecti La chica de peluche El famoso confianos Desde La Lala No El genio de La Lala Es la noche Y el famoso Seque, reque, pa Seque, reque, pa Seque, reque, pa Paenero Veneciani Para La bella Estefani Sus dos pequeños Mariel y Leoniel Bienvenidos hoy El famoso Gata El famoso Toro Calleco de la eco La banda grave El latino La famosa Garocha Año noventa y siete Para el mal imposible Encuentro de la chica De la chica Bienvenidos hoy Año noventa y siete Para Dulce Marcines Buenas noches La famosa Calleco Tierra Para la bella Alisa Yuri Segunda presión Para mi chica Mariela Duro Gato Marileros del bañe Chapacos de Amalucas Los reyes de Amalucas Y ayer hay en los cielos Simón de Cosmán Buenas noches Bailongos TV Bailongos TV Omar Rojas Simplemente Impresionante Y la famosa Garocha Vamos a saludar Mi compadre